Música Bueno Álvaro, has visto donde estoy hoy, eh Oye, que bien te queda la señal, eh Me puse teniquí porque iba a juego con ello, eh Pero tú no eres reflectante Bueno, no, no se ve, no, no, que va Mira, Jolín, en todos los lados salgo, mira la sombra Hola, ese de abajo a la derecha soy yo Es el más alto de la sombra que... Ya, casi te supero, eh, mira, te voy a tocar la cabeza No te veo Ah, estoy ahí Bueno, ¿qué? ¿Dónde estamos ya, fincados? Hoy estamos en Puentalmoy Que han hecho un parking nuevo de autocaravanas y furgos Y pues vamos a ver cómo se disfruta el finde con ellos Bueno, te puedo mandar otra señal si quieres, eh Vamos a ver Que esta es el parking y ahora tenemos otra señal que nos dice Cómo se desagua, para las aguas, aunque es sucias Estamos justo al otro lado de este río Riachuelo Sí, sí Que ya he descubierto ya... Aquí hay un riachuelo Nada más parar ya investigaba Que tiene agua Que tiene agua Sí, sí, tiene agua Bueno, mira, pues aquí tenemos la zona de vaciado y llenado de aguas A mí me parece que tenemos aquí Lee esta letra pequeña que pone aquí abajo Ostras, me has pillado Ahí, la letra pequeña ¿Quieres que te lo lee? Futa turística de bicicletas de montaña Por las cuecas mineras de Castilla y León A ver si por este lado pone lo mismo No Por si pone lo mismo ¿Sí? Sí Pero sí que pone otra cosa Ah, claro, el que va, el que vuelve Claro, uno para allá, otro para acá Pues nada Vamos a ver si tiene agua El río Que siempre nos gusta, hombre El río ya lo tendremos que cruzar Sí Dale ahí, aprieta, push the button Mira, está recién hecha, eh Date cuenta que es nueva Vamos a estrenarla Písala, písala Esto es como cuando usas calzado nuevo Hostia, no sale No digas tacos, hombre Aquí no sale Aprieta, hombre, como un hombre Que sí sale, como te engañé Ahí tenemos aguas limpias Y aquí para vaciar Donde los niños beben agua, ¿no? Eso fue en aquel, otra vez El balance de aguas Sí, este es para limpiar los potes y eso Y este para vaciar las aguas sucias de la caravana Bueno, está bien ¿Tú estás lleno ahora? Lleno, no, estoy bien No vacíes, está en público, eh A ver, ¿qué nos ofrece aquí? Mira Ahí empieza a ver algo, eh Y eso que la inauguramos mañana Y te está cegando el sol, eh Te está cegando el sol porque está atardeciendo Eso es bueno ¿Quieres que te enseñe mi habitación Bid? Bid, Bid, Bid Dale Ven, que te lo enseño Vamos, mira un hombre en jarras ahí colocado Mira un jarras Señor ¿Qué pasa ahí, hombre? Buenos días Bueno, son tardes Buenos días, no, buenas tardes Estoy un poco Te vamos por atrás Avisa, avisa antes de nada A ver Por si acaso se... Oye, veo que tienes aquí los oscurecedores estos de ventana Sí, sí, estos se ayudan a quitar el calor y el frío No me los habías enseñado No ¿Y la luz? ¿Qué luz? El sol Ah, sí Claro Esto depende de la posición que pongamos Si le damos la vuelta tiene más calor o más frío ¿Me entiendes? Ah, o sea que tiene suciencia ¿Se puede pasar? Sí, quién te quita Bueno, pues si hay algo que no se puede ver Mira, mira qué pedazo de habitación me estoy haciendo ¿Ah? No, no, no Esta es la del postureo, ¿no? No, no, mira, mira, mira A ver, espera, que voy a abrir que hay poca luz aquí dentro Aquí ya hemos dormido más días Pero bueno, a lo mejor no te habías fijado tanto Mira, esto tiene desde ahí hasta aquí de distancia, ¿eh? Y de aquí hasta allí ¿Yo aquí entraría? Sí, porque tiene un 90 por el ancho de la furgoneta Que son unos 40 y pio, casi unos 50 Y esto, por ejemplo, si yo quiero una furgoneta de este tamaño ¿Se puede preparar exactamente igual? Sí, bueno Doblar Esta lo que veo es un camón Una cama de... Es que esto es todo cama Luego tiene los asientos giratorios y tal Que bueno, eso ya lo habíamos visto Sí, eso sí, ya me gustaba un día Oye, ¿y el sombrero de mexicano lo tienes? ¡Pues, te la posito! Mira, a ver Ah, pues búscate ¿Me has matado? Porque ya no solo lo tengo Ya, es que claro, hay muchas bolsas Vamos a descubrir aquí A ver, a ver lo que hay Tú investigas, investiga No, no, que luego vemos ropa interior Saca un sobao, que he visto por ahí Ah, esto no es un sobao Me he equivocado Estas son de las que... Te explicas Bueno, pues a ver Sus crucedores estos O sea, que están puestos Para que refleje la luz del sol Si le damos la vuelta Puedes darle un más calor o más frío Depende de la necesidad del calor que haga Muy interesante Porque aquí A mí me ayuda a mantener el cabello frío Lo tiene todos los cristales puestos ¿Me entiendes? Está muy bien, ¿eh? Sí, sí A ver, cierra esa puerta A ver qué oscuridad Y me quedaré sin luz Y hasta luego Bueno, quedan, pero lo que son rendijas de nada Bueno, ¿y ahora por qué es de día? No, pero eso es muy bien, ¿eh? Sí, sí A más si vas por la puerta de atrás Y te pones a mirar ahí para otro lado Bueno, pues esta es otra furgoneta más Se usa bastante Esta es muy rápida Ya Ventajas e inconvenientes entre esta y esta Venga ¿Ventaja? ¿Cómo es? Un 2-3 responde otra vez Que entro de pies Ya ¿Y esta? Ventaja de esta Que aparcas en cualquier sitio es pequeñita En cualquier ciudad te puedes meter Está como turismo También Que yo está como autocaravana A mí se nota La velocidad más rápida Tengo para ir a la mesa y las sillas Pero bueno, no las voy a sacar Joder O sea, que entran más cosas de lo que parecen Sí, sí Parece que no Está bien Estamos tomando mucha chapa Sí, voy a cerrar la puerta Mira a ver no te dejes la llave dentro Ya, no es la primera vez ¿Ves? Ya está Ahora, la habitación vid acabada ¿Qué te iba a decir? Dime ¿Cortamos y continuamos con la siguiente? Hasta el pueblo Después Vamos a lo que venga después Vale Pues ya nos vemos Y lo que surja Ya sí Miro para el cielo Venga 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 Mira, mira Que nos cuenta Que tenemos una conversación de besugos Nos dice que tenemos una conversación de besugos Te voy informando que en este programa Llevamos ya cinco minutos de chapa De chapa de conversación de besugos Y no ha empezado el programa Porque ya os contaré cuando vea Ya no nos criticarás, ¿no? Diciendo Oye Contar algo productivo No digáis tonterías No, no Ya veremos ¿Sí? Dentro un poco Espera Por cierto Luego tienes ahí una labor Una manualidad Sí, algo de eso A ver, ¿cómo era eso? Sí Hay que cortar algo Toñi, ven aquí Toñi No despedes, no despedes Mira ¿Y qué vamos a hacer con eso? Pues que vamos a intentar cortarlo Eso es algo nuevo Bien metida, bien metida al intentar, ¿eh? Mira, Toñi nos mira diciendo intentar Porque yo no sé si seréis capaces No, déjalo para después Cuando estés tranquilo, en la mesita Bueno, pues en la cama No, porque a lo mejor va a ver Con las tijeras, ¿no? Eso Porque cortas el edredo Me tiene con las tijeras ¿Qué es? ¿Un colchón de agua? Sí Vale, vale, luego lo corto Venga Está muy pensativo, Javi, ¿eh? Estás muy pensativo Estaba mirando el móvil ¿Qué miras? Pues nada, ahora nada Porque lo apagué Nos enseñamos lo que da miedo Bueno, estamos ahora aquí Mejora que que allí, ¿no? Entra en el puente ¿Qué puente? El que pasa por encima del río ¿Qué río? Pues mira, ahí lo pone el río Fea Fea ¿Y este río por dónde pasaba? Que me acabas de decir hace un rato Este río, la última vez que estuvimos hablando del río este Estuvimos cogiendo unos colegrejos en Sagún Ah, claro, hombre Pues un señor que me suena Y te suena a ti también, ¿no? Sí Y esto es allá Ahora nada, vas por el puente Y ahora vamos a ubicar Más o menos donde está el área ¿Qué te parece? Venga, espera Me voy a colocar un poco más atrás ¿Viene alguien, no, verdad? Ven para acá Si usted viene por aquí Claro que esto es peatonal Solo Sí, esto es peatonal Y por aquí pasa Ah, mira, un cartel Ah, mira, claro Ya decía yo que lo sabías Pone aquí río Fea Claro, ya te lo digo Yo antes de preguntar Miro Ubicación Vamos a Río Fea Correcto Antes de entrar en Puente Medio Dirección León Dirección León desde dónde Voy a darme la vuelta Espera, que giro León está para allá Si venimos por allí Si venimos por allí Está León para allá Y para allá ¿Dónde se va? Eh, el siguiente pueblo de este No, bueno, sí, este Eh, otro que hay Ya, que se llama Con la C Con la C Hostia, hay muchos, eh Carrizal No, bueno, está No, no, está justo en la curva Ah, vale, vale Yo pensé que me lo estabas diciendo en bromas No, 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 en Carrizal Sí Bueno, ya me haces duda Bueno, pues mira Vamos a estar a la mitad Y desde la rotonda Ya nos ubicamos Venga Tira para acá Tira Porque me está moviendo el ojo Entre un polo y otro Bueno, estamos encima del puente Que cruza el río ¿Qué río? El Fea Mira, mira, mira la rotonda Voy, voy Estamos aquí Vale, como antes Vamos a ver Vale, vamos a hacer Espera Antes de nada Cruzamos para ir a la ermita Y vemos la rotonda desde allí Para ver el puente de allí Y luego ver la otra de allí Y el otro que viene para allá Vale, vamos Siéntate ahí para que quede bien ¿A dónde? ¿Aquí o allí? Allí para dar la cara Y no dar la espalda Claro, pues esto está lleno de excrementos de paja Me mataste Bueno Ya lo sé, bueno, me siento Excrementos de paja Bueno, venga Aquí no había ninguno Arrancamos Vale Javi, ya estás cansado Sí Y no hemos empezado Y tan horrondo me lo dice Pero tú sabes lo bien que estoy así sin sol Ya, mira Antes estábamos allí Y hemos cruzado aquí Pues estoy aquí detrás de la ermita Detrás o delante Vamos a ver Angustia de Puente al Muey Te la voy a enseñar, hombre Te la voy a enseñar Porque... Y la ermita también Sí Esta es del siglo... Uff Dilo, dilo Que lo sabes Que sé que lo has estudiado Lo estudié hace mucho tiempo en el colegio Del siglo III No, lo has estudiado hace un rato en el móvil Saca el móvil Mira dónde lo llevo la mano ¿Cómo se llama? Angustias O sea, la ermita de las angustias de Puente al Muey Sí Mira qué guapa es Pero tú sabes lo que es estar aquí en la entrada Y este pedazo de ermita Que es románica Sí El arco de medio punto Que es así Si fuese gótico Pregunta de esa men Te pillé La Catedral de León La Catedral de León Pues si fuera gótico Bueno, vamos Si giras ahí Esa carretera que va por ahí Se va para... Tiene carteles para leer ahí cosas ¿Esta? Sí Pues si... Vamos y leemos Santuario de la Virgen de Belilla Amigo Hay que ir a verla Amigo, ya decía yo Keto, al paso de cebra Pues estábamos allí Y ahora estoy aquí Hola, soy Coco Parece muy bobo Dando vueltas Pero sí Hemos estado allí Como sigas Si no llegamos a entrar Bueno, mira Por aquella carretera Se va para un sitio No, por aquella es la de Saichores, hombre Sí, la que vienes desde Saichores al Mata Y llegas al Puente al Muey Esa, esa que te quería decir yo Esta que tenemos aquí Es la que vas a... Esta de ahí A la Virgen de la Belilla Ah, esta Que está aquí Tenemos que ir a verla después, eh Virgen de la Belilla Sí Yo te puedo decir... Yo hace mucho tiempo que no he ido, eh Los mejores sitios, iglesias o santuario Que más me gusta de toda la provincia de León Luego vamos a verla Pero vamos a ir mañana Hoy no Hoy no Mañana Vale ¿Y aquella carretera de allí? Pues esta, por la pinta que tiene Yo creo que pone Cistierna Y Valle de las Casas Ah, amigo El Valle de las Casas es bonito, eh Estamos... Mira, lo pone ahí A 15 kilómetros de nada Para allí, detrás de ti Que cuentan muy Y justamente Si Gumbi está allá de Almanza Que pone Río C a la izquierda Entras y está el área Ah, eso Que no lo hemos dicho Está el área donde te pones Justo, eh Ahí Eso Chupado Y mira, dirección guardo También Eh, ¿qué te voy a decir? Hemos visto ahí un cartelico Ahí detrás ¿Qué es esto? El camino olvidado El camino olvidado Eh, lo habíamos hablado una vez Que habría que hacerlo, ¿no? El camino olvidado El camino olvidado A Santiago Este va por otra parte Bueno, eso está olvidado Ya Ya hay que darle más bombo Pero también el otro día Estuvimos en otro sitio Que no sé dónde fue Que también estaba Fíjate, no hemos hecho Ni la entrada Ya hemos visto de todo De todo Bueno, pues ahora ¿Y allí? ¿Hacia dónde se va? Allí realmente vamos Hasta el pueblo Hasta Puente del Mui Pues vamos a entrar En el caso urbano Pero si no salimos ¿Sabes que para allá se va a dónde? Pues a tierras palentinas Muy bien Ah, ostras Es que acierto algo De lo que me dices Es que me hace la ilusión Es que te voy a pillar Ah, me vas a hablar a mí Que si viene así el arco Que si viene así Me mataste A ver, ¿cómo es el arco? Viene así Y ahora con esta Este área que es nueva Ya verás como Va a tener aquí Mucho empuje De la zona Mira Ya lo vemos Mira, vete tú Ese soy yo Hola ¿Te imaginas que hay alguien Ahí entras No sé quién está Pero está detrás Ahí Ah, oye Hace mucho tiempo Que no hacemos Lo de la Voz dormida Esa Ah, la voz de no ¿Cuándo querés hacerla? Más adelante Venga, vámonos Vamos, venga Estos señores deben ser de la zona Nos van a contar Sobre todo Toño Nos va a contar Lo que hay por este pueblo Acércate para que se oiga al micro ¿Qué hay por este pueblo? Estoy haciendo turismo rural Ah, ves, ves A lo mejor has venido a autocaravana Vengo de visita Mira, vino a autocaravana Mira, dice que vengo a que me la enseñes tú Quiere decir que ve el programa Sí Pues vamos, que lo enseñamos Mira, ya tenemos fans Luego venimos La sección de autógrafos es después Vienen, vienen Y al final vienen Vienen, vienen, vienen Y a lo tonto ya se ha hecho de noche, eh, Javi Ya, a lo tonto ya se ha hecho de noche, de noche Y llega la hora de la cena Y con vino Esta luz es quemadora, eh ¿Por? Joder, me deja ahí, te achicharra Bueno, y el queso también Y el chorizo Y la botella de vino que va por ella Producto de la zona, ¿no? Mira, mira, eh Es pedazo de quesillo Oye, que no se vaya a restaurantes y bares de la zona Pero, oye, producto de la zona seguro que hemos comprado por aquí, ¿no? Sí, hombre, como no vamos a comprar producto de la zona Siempre hay que comprar algo Que aparamos en cualquier sitio Hay que comprar Es que una autocaravana no hace gasto Sí, sí Es más gasto del que parece Bueno, y ya tenemos que estar tomando ahí unos vinos Algo por el pueblo también Algo me pasa a mí Y ahora nos tomamos un vino aquí Y unos aguas Unos vinos, unos aguas y, bueno ¿Qué están grabando, Moisés? ¿Y queso? No se ve nada ahora Pero si luego grabo aquí Hay un cielo estrellado Y a ver si coinciden las perseidas Yo creo que ya pasaron las estrellitas Por estas fechas no es cuando se lanzan así Pero alguna siempre Alguna estrella despistada ahí por ahí Bueno, luego miramos cuando quiten una luz Venga Cenamos y luego vemos O dormimos Que también mañana hay labores Sí, mañana habrá un poco para todos Venga, pues al lío Hoy estamos en Puente Almoy Y ahora estamos con el alcalde, con Esteban de Valderruedas Del Ayuntamiento de Valderruedas Exactamente Entonces vamos a preguntar Que dónde estamos hoy exactamente Qué es lo que nos ofrece la zona El Ayuntamiento Todo lo que nos puedes ofrecer Para que pasemos unos días En autocaravana, en Fulgoreta Ya ves cómo está el área hoy Creo que aquí nos tienes que contar algo del área también, ¿no? La inauguración O qué es lo que hay hoy Sí, bueno, pues hoy tenemos la inauguración Hemos apostado un poco por este área de coche vivienda Autocaravanas, caravanas Porque creo que es el turismo ahora mismo de moda Está muy en auge Entonces al estar en auge Hemos apostado por ello Precisamente porque nosotros aquí no teníamos nada de esto Y tenemos una zona, pues creo que muy bonita A falta de explotar Tenemos sitios donde ir a visitar Incluso desde el área Pues dejar aquí la caravana Si vienes en moto, si vienes en bici Y entonces tenemos, pues Sí, que alrededor tenemos mucho que ver Efectivamente, alrededor tenemos mucho que ver Incluso el que venga, que sea pescador Tiene el río, puede ir a pescar Puede pasar el día Sí, que tenemos aquí Además he visto también que tenemos para bicicletas De bicicletas, de senderismo Tenemos rutas de senderismo Tenemos rutas en bici Tenemos en moto Tenemos, en fin, todos los pueblos Esto se compone, es un ayuntamiento que se compone Es un núcleo muy disperso Con pocos habitantes, lógicamente Entonces lo que queremos es fomentar Y que venga gente ¿Cuántos pueblos cumple? Pues tenemos 20 juntas vecinales, 21 pueblos Entonces, claro Muchos pueblos Todos los pueblos tienen su historia Porque, por ejemplo, tenemos como monumentos bic Tenemos la ermita de aquí de Santa María de Vega O sea, perdón, la ermita de las Angustias Tenemos la iglesia de San Martín La Virgen de la Velilla Que todo el mundo, conocida por todo el mundo Tenemos luego El Palacio de los Marqueses de Prado En Reneo de Valdetuejar Que a través del Instituto Leones de Cultura Pues hemos hecho una inversión ahí Luego alguna más se podrá hacer Espero que nos concedan alguna subvención más Para poder seguir con la obra Porque está un poco Pero bueno, es algo que tiene bastante aceptación Y luego, pues a nivel de gastronomía Tenemos en varios pueblos Hay bar y restaurante Pero bueno, en lo que es Puente Armoy Pues tenemos gastronomía para comer un buen cocido Para comer... Sí, que tiene, ya lo hemos visto Que tiene también supermercado Tiene supermercado, tiene farmacia Tenemos un poco los servicios básicos Pues más o menos lo cumplimos todo Hay consultorio médico Que en el supuesto de que un día ocurra cualquier cosa Pues también pueden hacer También tienes piscinas en el ayuntamiento Luego tenemos en Valderroda también La ermita de Santa María de Vega Tenemos la piscina Y luego, pues sí En fin Hay... Siguiendo por este camino hacia arriba Hacia Valcuende Que también es... Hay un bosque de robles Muy antiguos Un bosque muy bonito Con una fuente Tenemos luego en Soto Tenemos también Cruzando hacia el otro lado Casi todos los pueblos prácticamente Los podemos recorrer Habría que visitarlos todos Pero quiero decir que se puede ir a todos los pueblos O caminando O en todo terreno O en moto O en bici O sea que están comunicados todos Aunque están muy dispersos y tal Y hay pueblos muy... La red Pero bueno, que se puede ir Son paisajes muy bonitos Que hay que ver Paisajes que no les tenemos Están sin explotar O sea, es un turismo que Nosotros por eso apostamos Por este tipo de turismo Para que al final Lo que queremos es que se mueva gente Entonces cuanta más gente se mueva Pues me imagino Sí, porque esta zona por lo que veo Turismo, turismo extremo No hay, mucha gente no hay, ¿no? Efectivamente no hay mucha gente Tenemos... Hay que promocionar La población es la que es Entonces quiero decir Que nosotros lo que necesitamos Es atraer turismo A través de lo que sea De todas maneras Entonces hemos dado un paseo Y tiene unos paisajes Por toda esta zona Luego pasas al lado En Soto hay otra embajada De esas que llaman también Que tiene un Robles antiguo Luego Caminayos Súper bonito el paisaje Morgovejo La Sota, Valderrueda Luego pasas a todo el Valle del Tujar Como hemos dicho antes El parecido de los Marqueses de Prado La Virgen de la Vería Y todo Luego subiríamos Villalmonte, La Red Es algo Luego tenemos aquí Muy cerca Algo que desde La Virgen de la Vería Se accede Y desde Robledo Aunque no es de nuestro ayuntamiento ya Pero Robledo de la Guzpeña Es Peñacorada Que todo el mundo Por todo el mundo es conocida Peñacorada Y a Peñacorada Se puede subir desde La Virgen de la Velilla Muy fácilmente El que le guste caminar Pues eso es algo Muy bonito Sí, además El nombre es conocido Porque además sale En varios sitios Por aquí hemos visto Y está Bueno, pues nada Ya veis lo que Se puede venir y disfrutar Y nada Pues ahí empezará la inauguración ¿No? Dijéramos que hoy se inaugura el área Sí, hoy inauguramos el área A ver El área está financiado Al 100% Por el Grupo de Acción Local Montaña de Riaño Sí, sí Bueno, esto es una primera fase Nos faltarían luego Los cuadros de luz O sea, las torres Para Chavarado Pero bueno Poco a poco Pues iremos Volviendo A través de alguna institución A través del ayuntamiento Pues intentaremos Terminarlo del todo Y hacerle algo más Pero bueno Ya tenemos un poco de ambiente Asfaltar todo esto O sea, nos faltan algún detalle Pero bueno Más o menos Para uso y servicio Yo creo que están Ya se puede Sí, sí Si además esta noche Estuve yo durmiendo aquí Y ya han parado Ya han marchado ya Coches Entonces quiere decirte Que ya se conoce Y nos ha puesto en marcha Hoy anoche Había dos furgonetas pequeñitas Que vinieron Luego vino otra Otra tocarabana Marchó Quiere decir que es un sitio En el cual puedes parar Sí Ver la zona Volver aquí Es un punto de encuentro Como se puede decir Efectivamente Bueno, esto es el comienzo Porque al final Yo sé que vosotros Los ponéis en redes En vuestras asociaciones Que es precisamente Lo que queremos Pero bueno Que yo pienso que esto Cada vez Porque me estoy dando cuenta De julio para acá En julio vino Muy pocas caravanas Pero de julio para acá Pues ha venido en agosto Y hemos tenido bastante Bastante Bueno, pues nada Vamos a pasar el día Entonces por aquí Y veremos un poco Muchas gracias Quiero agradeceros también Tanto a Álvaro Como a Javi de Camperleón Como a todas las asociaciones Que se han involucrado Y estoy muy agradecido Que me hayáis ayudado En este evento Y que lo pongo Al menos para ponerlo en marcha Y que todo sea Que funcione bien Sí, va Funcionante Pues nada Vale Vale Javi Venga Saca la vara Arrega todo el mundo Estamos aquí Aquí está la fotoprensa Ya, la fotoprensa Sí, aquí Todas las caravanas Colócate Busca buen sitio Para salir bien Me pongo al lado de Esteban Venga al lado de Esteban Porque luego va a haber un reconocimiento Y así lo Espera que falta todavía más En nombre de la PECA Que hemos representado Desde aquí varios Que queremos hacer entrega De esta placa En agradecimiento Por estas instalaciones Inclusivas Con todo tipo de vehículos De vivienda Quiero agradecerlo Al Ayuntamiento de Valderrué Y al pueblo de Puente del Muey Muy bien Muchas gracias Bueno, estamos ahora Con un grupo de amigos Que son de la PECA Nos queríamos decir Que nos dijerais ¿Qué es la PECA? Bueno, la PECA Es una asociación estatal Es la plataforma estatal De caravanas y afines Son, bueno Es una plataforma Que engloba Todo tipo de usuarios De vehículos de vivienda Tanto autocaravanas Como furgonetas camper Como caravanas Y cualquier otro vehículo Que esté homologado Como vivienda O que permita la estancia Y bueno Pues luchamos Por los derechos De los usuarios De este tipo de vivienda Es decir Para que en todos los sitios Donde haya un área De este tipo Nos incluyan Como es el caso De Puente del Muey Que es una gozada Porque como podéis ver Detrás de nosotros Tenemos todo tipo de vehículos Que es lo bueno Que no solo esté dividido Una cosa Hay mucha variedad Efectivamente Nos encontramos en muchos sitios Que nos excluyen Pues sencillamente Por desconocimiento Porque piensan que la caravana Tienen que ir al camping O que la caravana Por estar desenganchada Del vehículo Acampa Y no es así O sea nosotros Lo que hacemos Es estacionar En un sitio Además legal Como es ahora No estamos en ningún sitio Raro Tampoco Pero eso pasa Igual la caravana En una furgoneta Ni en otra caravana Hay que estar en los sitios legales Exacto Entonces nosotros Bueno pues sencillamente Defendemos eso Que siempre y cuando Cumplamos la ley Que por qué nos tienen que Excluir Entonces tenemos diversos grupos De trabajo Uno para ir Fomentando áreas como esta Otra de normativa Otra de reclamaciones Que intentamos pues eso Cada vez que va saliendo Una ordenanza nueva Que va saliendo Una normativa nueva Informamos a nuestros usuarios Y reclamamos Aquellas que no incluyen A todo tipo de vehículos Vale pues muchas gracias A vosotros Nos vamos a tomar un vino Perfecto Javi ¿Qué hacemos aquí Entre tanta gente? Mira aquí con la inauguración Del área Nos han invitado A los que estamos En el área Y al ayuntamiento A un vino español A un picoteo Un vino español Que se conoce como Piscolabis Piscolabis Vamos a ser buena hora Ahora al mediodía Nos viene muy bien Oye al final A lo tanto Ha venido más gente Sí Pensábamos que éramos menos Pero somos unos cuantos Así que nada Pues tomaremos un vino Por aquí Escucha Si picas ahora Ya me has comido Sí Pero más o menos Vamos a picar ahora A disfrutar un poco Vale Llegué para el cesto De la naturaleza Pues vaya bien que se está Después de Los rato que hemos tenido ahí Después del vino español La fiesta En la caravana Y todo lo que hemos tenido Y pareces el pensador ¿Qué estás haciendo? Estoy pasando un rato Relajándome un poquitín aquí en el río Si te vieses Si te vieses Estoy mal No Bueno No sé lo que estás haciendo Depende de lo que estás haciendo Mira lo que estoy haciendo Una cosa que tenía ahí Que hacía años Que no hacía yo de estas cosas A ver Me voy a Un momento Mira voy a Recolocarme Sí Voy a recolocarme Porque no es la rica La vez que se cae uno El agua A ver Piso ahí Además aquí estamos Pero el ruido del agua Da gusto estar aquí A ver A ver Enséñame Mira ¿Qué es eso? El logo del programa Oye da gusto Porque he visto saltar ahí un pez antes Sí Y vaya paz Vaya pez Ah no Vaya paz Paz el momento El pez el que puede haber por ahí abajo Está muy bien aquí Pero muy bien Muy cómodo Oye Que quiere desconectar Y que la gente no mare Y tal Y lo bueno es que tenemos el área Subimos y está el área de las caravanes De arriba Sí Parece mentira que haya tanta paz aquí Bueno el fangorio que tiene allí montado todo Ya te digo No encuentra nada Pero bueno Está bien Bueno Cuando acabes ¿Cómo lo ves tú? Con los ojos No ¿Y qué? Digo todo ¿Todo? ¿Te ha gustado? Sí hombre Todo el tema de la inauguración Y todo eso Sí, sí Muy interesante ¿Eh? A ver ¿Me das una? Sí Bueno Bueno pues guarda la... Bueno no cortes más Cortas cuando cortemos Vale ¿Y qué te parece si despedimos aquí el programa? Pues sí Yo creo que lo podemos despedir hasta el próximo programa El próximo Eso es Eso te voy a decir Que hay mucho material Sí Que nos ofrece Puente al Muey Hay que... Uy Un mosquito Eso es que te quieren pescar No es nada de una caña El próximo programa Mira qué bonito está desde aquí el río Venga No puedes grabarlo de allí Sí Pero despídete Nos vemos en el próximo programa Ahí está Y ahora giro Y ya sabéis Eh... Os contaré otro día un refrán No es vale paja lo que siento ahora Sí Sí Vale Que el destino está... Bueno ya yo lo contaré Venga 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 Próximo programa Nos vemos Venga